¿Qué representa el TEC de Monterrey? ¿De qué tamaño es su impacto en el mundo? Podríamos medirlo en números y hablar de los 31 campos, las 21 sedes internacionales, los más de 3.000 centros comunitarios, las casi 3.000 empresas incubadas o los 4 millones de volúmenes en bibliotecas. Podríamos también hablar de los más de 90.000 alumnos atendidos por más de 9.000 profesores y de sus más de 4 millones de horas de servicio social cada año o de la posición 63 que ocupamos en el mundo entre los empleadores. Sin embargo, el TEC no se mide en números, se mide en sueños. Ellos lo mueven y le dan vida. Después de todo, nació como un sueño. Es el resultado de Don Eugenio y un grupo de empresarios visionarios que se atrevieron a creer y representa la promesa de que los sueños se convierten en la realidad cuando se apuesta al conocimiento y se trabaja sin descanso por conseguirlos. Por eso afirmamos que la importancia del TEC de Monterrey la determinan nuestros sueños, como el de ver a grandes hombres inspirar a generaciones enteras, o como el sueño de ver una revolución tecnológica que mejore todos los aspectos de la vida, lo que nos llevó a firmar un convenio en nanotecnología con el MIT. Es el sueño de un país más equitativo, lo que nos movió a crear un programa para becar al 100% a los jóvenes más brillantes de este país. Y de la misma manera nació TEC 21, un cambio sustancial de la educación en México. Hoy somos miles de sueños transformando vidas. Somos las startups creadas por los regresados y los cientos de patentes registradas por nuestros investigadores. Lo construido hasta hoy son las bases. El impacto de nuestra institución en el entorno será enorme en los años por venir. Un ejemplo de ello es la ambiciosa iniciativa Distrito TEC, que cambiará la ubicación de la ciudad de Monterrey y de nuestro país en el entorno global. Si quisiéramos echar una mirada al futuro y maravillarnos con las soluciones que se gestarán en el tecnológico de Monterrey para superar los retos que nos presente el mañana, basta buscar entre nuestros sueños. En las investigaciones de nuestros profesores, los triunfos de nuestros atletas, las locuras y la determinación de nuestros estudiantes, es ahí que está la clave para trascender como especie y reclamar el lugar que estamos destinados a ocupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!